Saludizada que te siguen siendo abogados Deja votado lo que sea por vida y estar Ya los momentos lo he intentado y nunca te he dejado Que te deten de coraza viejo no voy a parar Abogados a ti te sigo aunque no vaya bien Abogados a ti te sigo aunque no vaya bien O la gente no daría la vida y hay mucho más Saludizada que te siguen siendo abogados Deja votado lo que sea por vida y estar Ya los momentos lo he intentado y nunca te he dejado Que te deten de coraza viejo no voy a parar Abogados a ti te sigo aunque no vaya bien Así te sigo aunque no vaya mal O la gente no daría la vida y hay mucho más